Las alarmas están encendidas en la Policía Nacional. En Sucre, el comandante de esa institución, Coronel Julio César Sánchez, señaló que ya le ha dado instrucciones a sus hombres para evitar ser víctimas de un posible plan pistola orquestado por el Clan Osuga. Seguimos en alerta, como la hemos mantenido desde que se dé cualquier información que pretenda atentar contra la vida de cualquier funcionario de la Policía, estamos en alerta. Mantendremos nuestro armamento, nuestros puestos de control se reforzarán y estaremos más dispuestos y más atentos ante estas situaciones. Asimismo, señaló que atacarán de frente al Clan Osuga, quienes serían los responsables de dicho plan pistola. No bajaremos la guardia, seguiremos atacándolos, seguiremos capturándolos como lo hemos venido haciendo aquí en el departamento y ahora la lucha va a ser más frontal contra este clan. Vamos a seguir trabajando con nuestros grupos de Gaula, Policía Judicial y Sipol a afectarlos de mayor medida. No bajaremos la guardia, somos la Policía Nacional y los vamos a atacar y los vamos a capturar. En Sucre, la presencia de miembros de este clan es mayor en el Golfo del Morrosquillo, La Mojana, Cincelejo y Sanpues. Telenoticias para estar bien informado.